¿Qué hay eso? ¿Cómo estás Mortis? Hola Gabo, ¿cómo estás? Bien, aquí rankeando. ¿Qué onda? ¿Podría banear Kahn? Que va naquearse a Ashe. Ah, sí. Yo tengo ganas de jugarle Imani, pero igual ya me llevo Ashe. ¿Ya te llevo el Ashe? ¿O preguntamos quién la quiere? A ver, le voy a preguntar bien. Yo le llevo a Imani a Ashe. Ah mira ahí pidió Ashe. Ah bueno, ya salió. Uy, buena. A decir de esos tryhard de NA que lleva Bunking. ¿El Flame? A lo mejor es el Flame. Y ese rango que de pronto tienen en términos. Y nada, people. ¿Van a rushear? Estas men van a rushear. Está bien que llegue el 3 para... Para que rebote. Nada más, van bien agresivos eh. Muy agresivos. ¿Van por derecha? No, ahí ya lo vi. Ah, nadie quiere. Roteado. Ya murió. Ignara va volado. Atrás Ibi, atrás. Uy, ya lo vi a la Ibi. Arriba, arriba. Quedó arriba. Sí. A la, a la, aquí estoy pendiente. Uy, el Maldama se fue ahí abajo de Ibi. Marta, Ignara. Ahí está. Terminé, he hecho nada. Uy, está una buena buena buena. No lo escuché eh. Vale, murió Ibi. Venga, pero... Dale, dale, dale. La Ashe es el que tiene que rushear. No, el Baric. Uy, uy, uy. ¿Con quién estás? Dale, yo estoy aquí en reloj. No, estoy aquí en reloj. Nice, nice, nice. Murió el Baric. Dale, murió Inara. Uy, tengo Ibi por derecha, mierda. Se bajó. ¿Murió el Termino? Nice, nice, nice. Cuidado que tienes ahí ya. Tiempoito. Uy, qué buen stun. No, no tengo nada. No, hay que regresar, hay que regresar. Uy, qué buen... no, qué buen stun. Buena, buena, buena. Uy, el punto. Uy, no sé si alguien puede entrar. No, le bloqueo el paso. Un flash. Arriba, guante. Ok, ya lo vi. Uy, probable que no tenemos verticalidad más que la de Inmanio. Uy. Bumpkin en la Jager on a la derecha de escaleras. Voy a intentar llegar a esto. Uy, quedó nada, quedó nada. Voy por ahí, voy por ahí. Muerto, brother. Ay, Ibi, va a venir por acá. Tengo un 15 de dejas yo no Dale 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 Uy, se fue a nada, se fue a nada, pero bueno, 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 está nada el término. En madera viene el BK, ah, no, ya, está nada. Varek, te están flanqueando, Varek. No sabes si ya va tirando a dos. Uy. Están arriba, atrás. Dale, high ground, sí, me llegó el Groover y la Eevee. Voy a agarrar high ground. Uy, se quedó. Muerta. Buena, buena, buena. Vale. Nice. Afortunadamente la lleva la del creep, la Inara, porque no está aguantando mucho. Ok, ok. Me voy a quedar aquí por derecha porque seguramente va a venir EU por atrás. Vamos. Terminamos por izquierda. Dale, dale, dale. Va a rushear ese. Ya, maté EV. Dale, dale. Ulté, 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 ulté. Dale. Aprovechando que no está EV, ulté. No hay nadie en punto? Ahí, ya. Terminó de izquierda. Voltearon. Se murió nuestro Dan, bro. Ya, volví a matar. Buena, buena, buena. ¿En punto quién hay? No hay nadie. No sé dónde. No hay nadie en punto. LOL, no tengo captura de nada. Me murió Bunking. Buah, pero... ¿Quién captura? EV viene en madera, viene en madera, EV. Uy. Se muere, se muere, se muere, se muere. Muerta, muerta. Buena. No, me puso el muro. Madre. Vale, murió Inara. Gracias, gracias, gracias. Gracias, bro. Ah, p***o. Te acompaño, te acompaño, te acompaño. Te acompaño, te acompaño. Ahí voy. Viene EV. Muerta. No lo agarraste, no lo agarraste. Uy, pero estos men no capturan, qué pedo. Uy. Se adelanta. Uy, el... Hemos tenido la posición todo el momento y no han capturado nada. No, me logró stunear. Uy, no, uy. No, se me escapó. No, se me escapó. Vale, murieron. No, no. Estos EVs, he tenido ventaja numérica y nunca capturaron. No, no. Oye, qué pedo. Es que los que quieren ayudar también van a flanquear a ellos. Vamos, a ver. Nah, no importa, no importa. Ah, sí importa. P*** spots. Muerta, ahí, viste. Ay, el pinche Stun de Termino, voy a tener que comprarme Resil no nada Uy, güey Uy, güey Revive Termi, revive Termi Ay, güey Ay Uy, en puente están los dos daños Están ahí escondidillos Uy, varita Se maría la Inara Uy, güey Ah, el Vaker Nadie era el Vaker Buena, buena, buena Dale, gaste ulti Stun Buena ulti, una ulti Uy, cuidado con la Ibi Voy para allá, voy para allá Uy, no Uy, no, no, no Dale, dale, dale Quédate conmigo, quédate por favor Dale, dale Sigue, 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 no hay nadie Buena, 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 buena Bueno, ya al menos hicimos tiempo Uy, la Ibi va para allá Vale, muerto Vale, muerto Te mueve el Groover Ahí está Buena Buena, buena F Hola Lely, ¿cómo estás? ¿Quién queda el Termi? Ahí está Ah, sí, sí, está escondido Exacto, sí, está muerto Muerto Un poquito Por... Por reloj Vienen por reloj Están ahí Ahí yo curro medio Todo Vale, vale Oh hombre güey Hay que ver A ver No le voy a bajar a la Inara de una... Cuidado por atrás, viene ahí, viene ahí Voy, voy, voy Marta, Marta Nice Ah, el pinche termino Atrás, atrás termino, atrás termino Uy, buena, buena, buena Buena ulti salvadora Amos vale captura, por favor Yo creo izquierda, yo creo izquierda Dale, dale, yo me quedo aquí en... En izquierda Están magritos Uy, me rushan por derecha, reloj, reloj Uy, voy, 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 voy Voy, 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 voy Uy, la I Queda el bonking Nooo, me volteo el pinche Venga Ay No, otra vez La maldición de Corre pelota de Iorek El bonking Lucha Un maldición de Noo, el bonking se queda uno Noo, el bonking se queda uno No, el bonking se queda uno Me va a kickar a la Inara Voy Fuerte, 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 fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Noo Oh, f**k Nooo Tira al dragón Aguante, 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 aguante Que con Eevee no voy a poder tirarlo, menos que me protejan Ah, luego lo tengo que meter, ahí lo voy a meter Noooo, Ash, muéreme Ash No se como, no se como perigo en ese punto, ay dios mio Está mal Lamba atrás, por el acudillo Uy El reloj la ahí vi, se peló Ahí está terminos, cuidado Nice Este ya terminó, no debe estar Bomb King Bomb King está ahí por cloaca Uy, uy Y Eevee va para reloj Voy a bajar la altura de nuevo Nice, nice, nice Si, yo estoy aquí Uy, uy Gracias al maldama Teniente de Eevee, que puede venir otra vez por reloj Nada más estaba jugando por ahí Uy, me caí Ah, ok, ahí está Nooo, se fue nada la FPG Si Si Aguante, 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 aguante Uy Uy, damba, no te diste cuenta Cuidado, cuidado Venían juntos, venían juntos Nooo, le iba atrás, le iba atrás Si, si lo vi que venían juntos Nooo, mames Nooo, mames Dale, Varig Ultea, Varig Ultea, Varig Ultea, Varig Por tu vida, lo que sea Ultea, Varig Ultea Jajaja Vate de Ultea arriba What? Como que no me lia? Ahí está Pero, Boku, porque me ayuda No tienen daño ni hitle Uy, bien gasté ulti el termi Muy buena ulti, muy buena ulti Cuidado, que regresa el termi, regresa el termi Atrás Si, solo no va a poder ser Bien Madros Ay, Dios Ve que usó ulti, no? No, no, no usó No lo usó? No lo usó O sea, este ulti fue el termi Dale, me quedo por derecho, porque por ahí va a venir ley No lo usó Uy, no Muerte ahí Guarda De Russia Vuelve pichotarme Bueno, bueno, bueno Reloj, 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 reloj Gruber Se escapa, se escapa Aguante, aguante Tenía la Inara Uy, la Inara quedó una No, nada Richard Damba, 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 Damba Mátala Damba! Buena Damba, buena Damba Buena mi Damba! Vale, yo curro el reloj, yo curro Reloj terminó, terminó No tiene ulti Dale, dale Oh, no tiene ulti Yo le voy para atrás No tiene ulti No tiene ulti De la Ivy Buena Buena, buena, buena Buena, buena Ufff Buena partida, buena partida El beca El beca El beca con otras bombas, mira O la de navidad Si, pero el, el esta usando los de navidad, no? Ah, no No, las bombas solamente Ah, si porque la gron, la gron pierde de Era la de nieve No, pero se armó bien Buena partidilla Si, pero el asesor Pero el asesor O Lo An